Hola, Adria. Hola. ¿Por qué hay música aquí? Mucho, muy buena música. ¿Por qué? Para procurar el confort de las vacas. Y la gente también. Y la gente, sí. Relaja bastante. Vamos a bailar esta tarde. Tenemos un taller aquí en México. Muy bonito. Un muy, muy buen organizado granja. Con dos roterys de 80 vacas. Y 7000 vacas. Muy buenos. Nueve edificios de 7 años de edad. Muy, muy interesante. ¿Qué haces de cooling of the cow? ¿Con agua? Sí. Sprinklers. ¿Cuántas veces al verano? Tres veces al día. Tres veces al día. Sí, sí, sí. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Dos grandes roterys. Muy bonitos. Muy bonitos. En el mismo 500 cucho en el otro. Gracias, Adrián. Gracias por la información. Muy bien.